Olvídate de las bolsitas de los ojos, de las ojeras y de las resequedades que se forman, gracias al nuevo corrector prebiótico de Oriflame, que al instante las desaparece, y además hidrata y le da luminosidad, gracias a su fórmula, que es una mezcla de juventud. Tiene ser un prebiótico, aceites naturales y vitaminas, que darán a esta región de tu rostro la luminosidad y un aire de juventud sensacional. Su aplicación es muy sencilla, gracias a que su aplicador es una almohadilla muy suave, que permite la salida para que la puedas aplicar. Y se aplica en el entorno del ojo, abajo de la ceja, arriba de la ceja y unos puntitos en la frente, para que le demos luminosidad también. Hacemos lo mismo con los dos ojos, bajamos por la nariz y llegamos a la parte superior del labio, abajo también, esto es para que se enmarque mejor el labial. Para las bolsitas y las ojeras, vamos a hacer aquí una especie de V con puntitos, del otro lado hacemos lo mismo, y ahora con una brochita o con el dedo anular, vamos a difuminar todo con pequeños golpecitos y a la ceja, bajamos, bajamos, y vamos difuminando, difuminando, hasta cubrir todo lo que necesitamos cubrir. Si revisamos que ya está listo, entonces ya lo ponemos más, pero si en algún lugar vemos que falta, bueno, ponemos otro puntito y difuminamos. Tiene una acción no comedogénica que permite que pongamos varias capas hasta quedar satisfechas, sin que esto nos cause problema en la piel. Una vez hecho esto, tu rostro estará listo para seguir con el maquillaje. ¿Qué te parece? Si deseas más información, búscame en el link de mi perfil. No lo olvides, nuevo corrector prebiótico de Oriflame.